Dicen que viene, nena, dicen que viene, no me quito del medio ni al que me lleve. ¡Muera, va! ¡Eso es! Te quiero mucho, lo mismo que la burra quiere al burrucho. ¡Toma, toma, toma, toma! Dicen que arde, nena, dicen que arde. Que ole bien de mi vida, dicen que arde. A la mea de Baza dicen que arde. Dicen que arde, nena, dicen que arde. Que he pasado por ella y humo no sale. ¡Muera! ¡Muera! Le, 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 le. Y esto sería, que al pasar yo por ella se apagaría. ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! ¡Ay, qué bueno! Le, 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 le doy la boca. O teimos, si tiene guerrilla que llevo enらい boca. O teimos, si tiene guerrilla que llevo en la boca. Los banqueles me lleven sin canto otra Y el lelelele se ha rematado La copa que cantaba se ha rematado